Se realizó con éxito la segunda edición de la carrera Conquista a la Bandera, donde más de 500 atletas se dieron cita en el 77 Batallón de Infantería para sumarse al reto de escalar el cerro donde se ubica el Lávaro Patrio con motivo de la conmemoración del Día Nacional de la Bandera Nacional. La iniciativa fue creada por el Instituto del Deporte de Tamaulipas en coordinación con la Sedena y el municipio de Victoria. Previo al arranque se inició con la activación de los participantes. Posteriormente, los deportistas divididos en bloques de 100 iniciaron el recorrido de 5 kilómetros al tiempo del banderazo de salida que las autoridades presentes realizaron. Desde niños, jóvenes y adultos, realizaron la carrera por la Ruta de la Identidad y la Cercanía, recorrido que fue inaugurado en el marco de la competencia. En la travesía fueron colocadas fotografías, pinturas y esculturas para representar a los elementos del Ejército Nacional. En el evento se realizó una exhibición del entrenamiento canino por parte de los elementos de la Sedena. Además, se realizó una demostración de los atletas de CrossFit. Con esta iniciativa se logró crear unidad y cercanía entre la población y el Ejército mexicano a través del deporte, con lo que se sumó al objetivo de restaurar el tejido social y rescatar los espacios públicos para la sana convivencia. Entre las autoridades presentes en el banderazo oficial estuvo el coronel de Infantería, diplomado de Estado Mayor, comandante del 77 Batallón de Infantería, Anastasio Santos Álvarez, el director del Instituto del Deporte de Tamaulipas, Carlos Fernández Altamirano y el director de Fomento al Deporte Municipal, Romualdo Salazar Ruiz. Para Notivisa Tamaulipas, desde Ciudad Victoria, Carla Mendiola.